Cada dos horas una persona es desaparecida en México. En los últimos 10 años suman más de 30 mil quienes faltan en casa. Para traerlos de vuelta, cientos de familiares han salido a hacer lo que el Estado no, buscar. Buscar vida, buscar cuerpos, buscar justicia. Buscadores es una serie documental que retrata la conversión de madres, padres, hermanos, hijos y parejas de personas desaparecidas en antropólogos forenses, gestores, abogados, investigadores y peritos, asumiendo funciones que son obligación del Estado. Dejaron la casa, el trabajo, incluso a la familia misma, para capacitarse en talleres o para perfeccionar la intuición. Sus prioridades cambiaron radicalmente y se notan en las herramientas que ocupan la mesa del comedor o la sala de la casa. Libros de derecho, mapas, manuales de anatomía, palas, picos, varillas, equipo de espeleología, georradares, drones, bateas. De manera individual o colectiva, organizan cuadrillas, ya sea para buscar bodegas o ranchos de cautiverio, rastrear fosas clandestinas o excavar en expedientes la complicidad de autoridades en la desaparición de su familiar. En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia, puso en la agenda nacional las desapariciones que, si bien habían comenzado al menos un lustro antes, en ese momento se evidenciaron cientos de casos a lo largo del país. Pero el parteaguas fue en octubre de 2014, cuando la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Guerrero empujó a decenas de familias a los paisajes del país a realizar sus propias búsquedas. Hoy son expertos rastreadores del cementerio llamado México. En pie de página, contamos la historia de los buscadores, que es también la historia de un estado ausente, criminal y la historia de una década de guerra no declarada. Graciela Pérez busca a su hija, Milinali, quien el 14 de agosto de 2012 desapareció en Tamaulipas cuando viajaba con sus familiares José Arturo Domínguez Pérez, Alexis Domínguez Pérez, Aldo de Jesús Pérez Salazar e Ignacio Pérez Rodríguez. Milinali tiene 13 años. Para seguir su rastro, Graciela se ha enfocado en documentar incidentes o enfrentamientos en la zona de Ciudad Valles, Ciudad Mante, Reynosa, Xicoténcat y Ciudad Victoria y se ha capacitado para elaborar un banco de ADN en esa zona para ciencia forense ciudadana. Ah, pues porque mi hija siempre hacía dibujos y de la Virgen también. ¿Usted tiene la sensación de que se trata de su hija? Y tengo varios dibujos todos. ¿Con este mismo diseño? Con el dibujo. Y lo máximo de ella era la Virgen. Ok. Le comentaba al perito que aquí hemos, o sea, evidencia de que tenían gente secuestrada, hay, pero también sabíamos que había fosas o restos y no los hemos encontrado. La información de que aquí mataban personas, muchas, muchas. ¿Ya no volviste allá donde el ingeniero? Ya no me puse que fijara aquí alrededor. Ok. Este mal. No, bueno, no le siento una gracia muy tenue de diésel o de petróleo. Creo pala, pico. Para cuando inicié con ciencia forense, yo ya tenía dos años prácticamente en búsqueda. Donde desaparece tu familiar y en el caso de mi familia, pues hay muchas fosas clandestinas. Pues me dediqué a documentar los enfrentamientos. Bueno, autoridad, ¿qué haces tú con esos restos que vas encontrando en el estado de Tamaulipas? El grado de eventos terribles que estaban ocurriendo en Tamaulipas y eso nos hizo que tuviéramos que mapear. O en la zona donde desapareció mi familia. Y era precisamente este, el contraste de ADN de mi familia con esos restos que fueran encontrados. Me di cuenta que no necesariamente lo hacían a todos y cada uno de los restos que encontraban. Había una especie como de hueco que no me quedaba claro. O sea que tienen su ADN, pero ella no tiene nada con qué decir que ahí lo tienen. No se llama, me manda el nombre de su, de su, no tiene foto de su hermano. La foto de su hermano, la fecha de desaparición, el número de expediente que tenga en Ciudad Victoria. Y para con eso que lo rastreen y que usted ya dio ADN, bueno, su mamá, por su familiar allá en Núbola. Desde hace dos años y medio, más o menos, soy miembro fundador de Ciencia Forensia Ciudadana. Una organización que agrupa a solo familiares que tienen desaparecidos. Se dedica exclusivamente al Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas y la creación de un biobanco de ADN ciudadano. La gente se volvió, se hizo incrédula de creer que nosotros podíamos hacerlo. Quizás no tenemos la profesión como tal, pero nos vamos especializando y por lo menos cuando hablamos del tema con las autoridades ya no nos pueden engañar. He visto familias, familias que están buscando desde hace más de 40 años, siguen y siguen buscando que si las familias no tenemos nuestro ADN, ahorita que vivimos todavía mamá, papá de los desaparecidos, se les está haciendo la muestra de ADN para el familiar desaparecido si es que se encuentra en este cementerio de país que hay. Es el nuevo país que va surgiendo a través de sus lágrimas, de sus corazones desechos, pero también de su lucha y de su esperanza. Le están enseñando al mundo entero, al México entero, un aprendizaje nuevo de lucha muy grande y de esperanza. Ellos tienen miedo, tienen mucho miedo la mayoría de que con tal de entregarles o con tal de resolver un caso, te entregan lo que sea y te quitas un caso más. ¿Por qué dudan al momento? ¿Por qué? Porque a lo mejor saben que no es correcto todo esto que te están entregando o no es correcto el resultado y entonces no te dan el informe con el match que le damos de que sí efectivamente puede ser tu hijo o tu hija. Lo que estamos haciendo es precisamente eso, que nuestros desaparecidos en todo el estado y si es en otros estados, si llegamos a Nuevo León a donde vayan las personas que atraviesan esa carretera y llevan un volante de cualquiera de nuestros desaparecidos, es garantía de que alguien más los va a buscar. Eso, el volanteo con las mismas familias que se toman el valor de asistir y acompañarnos porque en Mante se quedaron el grupo de Mante y de familias de San Luis que se acercan a apoyar ese volanteo. Me queda claro lo que dice mi hermano, de que buscando a otros seguramente encontraremos a los nuestros. Le dejo estos volantes, es por nuestros desaparecidos. Si los llega a ver, se los encargamos mucho. Gracias. Estamos buscando a nuestros desaparecidos, le encargamos una foto a ver si los llegan a reconocer, si los ven por ahí, se los encargamos mucho. Gracias. La Procuraduría del Estado abre las fosas comunes. Hay familias en Reynosa que ya han comprobado que efectivamente no le han hecho los contrastes de DNA a muchos de los cuerpos que están ahí. Uno de los temas en Ciencia Forensia Ciudadana que tenemos y es bien importante, el saber la situación, no por querer saber cuánto ganan o cómo vivían o de qué vivían, sino es nada más un número X que ellos nos pueden proporcionar y ellos también asimilen lo que les ha costado una desaparición. Porque no solo es la pérdida de la persona, no solo es el hueco que tienes en tu casa, el simple hecho de ir a la Procuraduría, lo que representa ir a una Procuraduría del Estado, que no tendrías que ir para pedir que busquen a tu hijo. Entonces, desde ahí ya estás haciendo un gasto. Yo sé que es muy difícil tocar el tema económico en este tema porque hay quienes dicen que sus hijos no tienen precio. No tienen precio. Eso se los aseguro. Ninguno de nuestros hijos tiene precio. Sin embargo, es importante porque nos hemos venido dando cuenta cómo es de mañosa la reparación del daño. Y muchos me los perdió, obviamente. Por más de que yo que cuando acordaba, todos estaban vestidos, todas sus muñecas estaban vestidas con su ropa. Pues es que son como mis hermanas. Con esta la saqué del hospital. Con estas calcetitas. El elefantito. El elefantito. ¿Qué te gusta? ¡Gracias!